El pasado 4 de mayo se llevó a cabo otra jornada intergeneracional dentro del marco de actividades lúdicas organizadas desde la Concegalía de Mayores. Los escolares de entre 10 y 11 años del Colegio El Cid han sido quienes esta vez han podido participar en un proyecto que lleva realizándose ya dos años. Y hacemos un programa que vamos por los colegios haciendo actividades de cuentos o de canciones infantiles o de juegos tradicionales. Las actividades que han hecho los mayores en los colegios deja una huella, una experiencia tanto en los niños como en los mayores. Y lo que es bonito es que cuando se ven por el pueblo se reconocen, se saludan, incluso se abrazan y hay una familiaridad diferente que es muy bonita en un pueblo y que no se debería perder nunca. Pienso que los niños hoy en día necesitan mucho de los mayores. Están muy acostumbrados a otro tipo de juegos y desconocen por completo el tipo de juegos de los mayores. Y me parece que es una actividad muy gratificante. En esta ocasión los juegos en la calle han sido el pretexto para unir anteriores generaciones con las actuales. Algunos más conocidos y todavía vigentes como la comba o la peonza y otros ya perdidos como el juego del aro o la zapatilla han acercado a mayores y pequeños una vez más. Sorprendidos de lo que pueden llegar a disfrutar dejando a un lado las videoconsolas y los juegos modernos, los alumnos y alumnas del CID han podido comprobar que con este tipo de actividades el tiempo se les pasa aún más rápido. Pues estos juegos me parecen muy productivos porque descubrimos cosas nuevas. Para mí estos juegos son impresionantes. No los conocía y me encantan. Son muy chulos. Puedes jugar con tus amigos. No estás todo el día en casa. Está súper bien y me gusta mucho porque nos están enseñando juegos muy divertidos. Me parecen más chulos estos porque te mueves, te diviertes más. Compartir experiencias y fomentar la comunicación y la diversión entre niños y mayores son los objetivos de esta iniciativa. Los primeros conocen alternativas a los juegos actuales y aprenden, mientras los segundos reviven los pasatiempos de su infancia. Es muy positivo. La verdad es que es la primera vez que he solicitado una actividad así porque la verdad es que hay otros ayuntamientos que no la ofertan y me ha parecido muy interesante y para volverla a repetir. De esta forma, la actividad intergeneracional ha vuelto a promover la recuperación de la cultura lúdica tradicional. Pero sobre todo, lo que se consigue es incentivar las relaciones entre los vecinos de Mislata, aunque tengan edades muy distintas. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Siéntate, siéntate!